Para ser un chico de veintiún años en Nueva Orleans, yo no valía mucho la pena. Tenía una pequeña habitación que olía a meados y a muerte, pero quería estar allí. Y habían dos adorables chicas al final del vestíbulo, quienes no paraban de golpear a mi puerta y gritar, ¡Levántate! ¡Hay cosas buenas allá afuera! Lárguense, les decía. Pero eso solo las estimulaba más. Me dejaban notas bajo la puerta y pegaban flores con cinta adhesiva al pomo de la puerta. Yo estaba metido en vino barato y cerveza verde y demencia. Conocí al viejo tío de la habitación de al lado. De algún modo yo me sentía viejo como él. Sus pies y tobillos estaban hinchados y no podía atarse los zapatos. Cada día, sobre la una del mediodía, salíamos a dar un paseo juntos. Y era un paseo muy lento. Cada paso era doloroso para él. Cuando nos acercamos al bordillo, yo le ayudaba a subir y bajar, agarrándole por el codo y por la parte de atrás de su cinturón. Lo conseguíamos. Me gustaba. Nunca me cuestionó sobre qué hacía o qué dejaba de hacer. Él debería de haber sido mi padre. Y lo que más me gustaba era lo que decía una y otra vez. Nada vale la pena. Era un sabio. Aquellas chicas jóvenes deberían de haber dejado a él. Las notas y las flores. Las notas y las flores.